Ya está en juego Sarmiento y Boca Unido, fecha 8 del torneo federal. Ah, lo está viviendo a través del streaming de República Auri Roja. A ver qué pasa en esta va Gonzalo. Leo Valdés, recordemos, hoy por hoy vistiendo la número 7 del Tony. Y va, va, justamente Sol. Aprieto le queda el balón a Sánchez Paredes. Sánchez Paredes recostado por la izquierda va a jugar con Solari. Solari que está abajo, va intentando filtrar la pelota, se tira al piso, chamorro y recupera. Ya tiene Cuevitas, centraliza Cuevitas con Maxi Solari, el número 10 que va abriendo para la izquierda. El equipo Pero tuvo un paso por las divisiones formativas de Boca Unido. Ya juega de manos, libera con Maxi Solari que se mete en campo del decano, cambia de lado. Maxi, la pelota que va, paga de Lauri Rojo, levanta Cuevitas buscando a Maxi Solari a pelear. Maxi con allá la ganó bien con el cuerpo Maxi. Aguanta Maxi de espaldas, tiene que ponerse de frente de nuevo. Va Maxi, levanta adentro, Soda. Pasó Chamorro, finalmente termina saliendo el pela y a ver la réplica. Falta y Amarilla, recontra Amarilla, recontra Amarilla. Sarmiento juega allá Leonis. Aparece bien el corcho, bien en la recuperación. Mirá el taco, desprieto para Leo. Maxi con el cuerpo lícito la recuperación de Boca Unido. Si va, levanta Maxi para la corrida de Ríos. Justito aparecía Rodríguez, tira un caño terrible. Gaitán ahora la pelota, desarmiento que se mete al área. Y va el centro del tucu. Le queda Angelito, a ver Angelito, la pincha. En posición adelantada decía. La pincha, la pincha por derecha. Se muestra Cuevita con el centro. Saltar y va a ganar bien. Albornoz le queda la pelota a Lebus. Lebus por abajo con Leonis. La presión recupera Maxi Solari. La pincha Maxi para Gonzalo. Echándole el círculo central, el Pela por abajo con Maxi. Quería conectar a buscarle el Pela al área. Maxi, Maxi de espalda que intenta maniobrar. A ver si se pone por el frente. Para Cuevita la pelota. Intenta Cuevita. Gómez decide la diagonal. Se la queda. Bien Chamorro en esta. Avanza Chamorro, toma la lanza. Maxi Solando con Pisore. Pisore que prefiere retroceder. Y se la va a dejar a Cuevas. Valdés que la pide. Levanta. A ver, es para Maxi. Termina Batchers.